¡Suscríbete al canal! Para aclararnos el misterio de Marcelo, Sergio Bustamante personifica a un hombre que se fue durante 22 años de su hogar. Él nos dirá si le dio amnesia momentánea, si quería a otra mujer y por eso le convenía fingir demencia o si simplemente se fue a comprar cigarros. Marcelo, ya díganos la verdad. ¿Por qué se fue 22 años? No, pues uno tiene que ver horizontes, ¿no? Yo le decía a mi chava, entonces le decía, pues si quieres vamos, ¿no? Pero ella tenía que quedarse a cuidar a los niños y la verdad, si no tiene uno un lugar donde llegar, que sepa uno que ahí está, una firmeza, ¿verdad? Pues es muy difícil que uno se vaya. Yo no me hubiera ido, pero ella sí, ella no quiso irse. Entonces dije, bueno, pues yo no tengo que buscar horizontes, hacer negocios. Siempre estaba acostumbrada así como, pues ya como el tipo no, como el tipo. Dije, pues ya que soy de tipo europeo, pues me voy a Europa, me fui a Europa a ver qué onda agarraba y bien, bien, inmediatamente me identifiqué allá, me decían Marcelo. ¿Por qué abandonó a su esposa? ¿Porque le sufrió de amnesia momentánea? No, no. ¿O fue porque tenía una italianita y entonces este...? No, pues como italiana, pues las italianas estaban en Italia. Pues no, 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 lo único que sucede es que luego de repente dan mucha lata, no entienden que uno tiene que... ¿Quiénes dan lata? Pues las mujeres, no, las mujeres lo quieren a uno poseer todo el tiempo, estar colgándosele y pues no se puede. No. O sea, además tienen que entender que uno tiene pues como tipo, ¿verdad? Porque si usted dijera, hombre, pues acá Marcelo, su servidor, si dijera, pues allá como que Marcelo tiene cierto tipo así, medio nacón, pues no. Pero pues sí, sí, ve que tiene uno el tipo europeo, que tiene uno, jale, que ven, que las chavas inmediatamente voltan y lo ven como que quemen. Bueno, pues inmediatamente tienen que entender que no puede ser para ellas solas, por uno. Por otro lado, pues ¿cómo va a estar uno ahí de marido ratón? Leían todo el tiempo que el periódiquito o algo. ¿Quién va a mantener esa casa? ¿Cómo va a haber uno por el futuro, en este caso de mis hijas? Pues tenía que irme a buscar. Claro, pero estos 22 años que usted se fue y abandonó a sus hijas y a su esposa... No, no las abandoné, nada más me fui. Claro, no las abandonó. Abandonas cuando dices, te dejo y ya no vuelvo. Pero yo le dije, ahorita vuelvo. Ahorita. Ahora se me atravesaron una bola de cosas, pues uno nunca sabe. Claro, bueno, y en esos 22 años que duró él ahorita, vuelvo, ¿les mandaba usted dinero? ¿Cómo les voy a mandar dinero entonces con qué ahorro? Claro. Pues no, si yo les mando dinero, yo me quedo sin nada, y si me quedo sin nada, ¿cómo hago negocios? Y luego, ¿cómo hacer para tener dinero y dárselo? Ahí está, ¿no? Claro, es lógico. ¿Y les escribió alguna vez? Mire, yo les escribía, pero después pensaba, pobrecita, se van a sentir muy mal. En cuanto me la van a llorar, nada más les hago pegar así como sentimientos duros, ¿para qué? Mejor no les escribo, llego y la sorpresa. Claro, claro. Entonces, dice que no las abandonó. No, para nada. ¿Se fue 22 años? Sí, 22 años. ¿No les escribió? No les escribió por lo que ya le dije. No les habló por teléfono también, por lo que ya dijo, y tampoco les mandó dinero. No, no les mandé dinero, porque iba a llegar con todo el bonche. Si no se le llama abandonó, ¿cómo le llamaría usted? Yo creo que se debe llamar no con una palabra, porque pues uno no puede describir las cosas como que fulano de tal ya hay. No, uno tiene que decir pasó esto y esto y esto, varias cosas. En este aspecto, en lo que a mí respecta, pues yo me fui a buscar dinero para que tuvieran un porvenir mucho mejor. ¿En qué razonan específicamente los hombres? Porque yo tengo amigos como usted, fíjese. Ah, ¿la han dejado? Bueno. 22 años menos. No, no tanto. No, mire, la verdad es relativa, pero la neta es la neta. Dígamelo. Sí, tiene razón, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso, la verdad? La verdad es relativa, pero la neta es la neta. Bueno, pues en la neta, me gustaría a través de usted, para todas las mujeres que lo estamos escuchando, saber qué es lo que realmente motiva a un hombre a dejar o a no abandonar, sino a irse. A irse a buscar otros horizontes. Sí, de todas maneras es pan con lo mismo, Marcelo, es pan con lo mismo. Usted llega y busca a la italiana y la oaxaqueña, acaban siendo lo mismo. ¿Cómo? Pues tal vez sean lo mismo, ¿no? Pero no para uno. ¿No? Porque además también, la neta, ¿no? Pues uno como hombre, pues como que tiene que buscar un distinto tipo de mujeres también para sentirse que uno puede, porque si no, pues ¿qué pasó? ¿Dónde está aquello? Ya me ven y ya ni les intereso. ¿Y pudo? Pues sí, sí, sí. ¿Cómo no? Yo no sé. A usted, ya volviendo a lo suyo, ¿la dejaron? ¿Cuánto tiempo la dejaron? No, pues... Pues ya, ya que estamos en este rayo, sí. Lo que pasa es que no es que me hayan dejado, es que yo creo que a todas las mujeres hemos sufrido de abandonos de algún hombre siempre. Inclusive en la... Pues es que lo toman como abandono, ¿por qué no piensan? Bueno, cuando se van para siempre, pues sí, pero ¿por qué no piensan? Se fue para que yo esté mejor después y mis hijas, no sé cómo extrañaban mis hijas. Bueno, hablando de sus hijas, una de sus hijas es hija de usted y de su esposa, pero la otra hija ni siquiera es hija de su esposa, no solo la dejó, o bueno, se fue, sino que encima le dejó a la niña que ni era de ella. Bueno, yo no quisiera hablar de esto porque esto es algo que mi... pues que mi hija no sabe, ¿no? No quiero herir a mi hija. Entonces, en aquel entonces lo único que pasó es que dije, ok, yo me llevo a mi hija. ¿Cómo me la iba a llevar? ¿Le iba a hacer pedazo a mi pobre esposa? Pues yo no soy un hombre cruel. Pues si no era su hija. No, era hija mía, no es hija de ella. Entonces, ¿por qué la iba a hacer pedazos a su esposa? Porque la quería ella mucho, veía el bebé así, decía, es un encanto. Y ahora como son los chiquitos que hacen así caritas y todo, y mira qué parece a ti, Marcelo, y todo. Le dije, te la voy a dejar para que tengas algo mío también. Bueno, ¿y nunca sintió que 22 años irse le iba a hacer daño a sus hijas? Sí, por eso regresé. Bueno, además, ¿con qué cara? Digo, perdón, con todo respeto, ¿con qué cara un hombre después de que deja a su esposa? Por lo que usted quiera. Sí. Porque le dio amnesia, porque le gustaron las italianas, por lo que usted... Pero, ¿por qué las italianas? Pues también había francesas. Y las del país también, porque estuve viajando por aquí por el interior primero. Bueno, entonces, ¿con qué cara después de 22 años de mujeres, de abandono, de alejamiento, llegó usted y se instala en su casa? No, pues, ¿cómo con qué cara? Con esta, un poco más ajetreada, pero la misma. Pues no iba a llegar con una cara que me habían operado para que no me conociera, ¿verdad? Pues llegué con esta cara y llegué por una razón, porque tengo que ver por ellas. Está muy mal la casa, nada más se va uno y se echa a perder todo, ahí está la realidad, ahí está la falsedad del otro, ¿no? Uno tiene que ponerse abusado y dije, ¿qué tal si no llego ahora? ¿Pero a dónde? Pues al pango, a la coladera, ahí se hubieran ido todas. Pues si es que necesitan la autoridad masculina. ¿Y el coyotito que tiene en el pecho, significa algo, representa algo? No, pero a mí me gustan todos estos animalitos que son como las víctimas realmente, porque yo creo que yo tengo un poco de eso. Me gusta, pues, el conejo Box, Bonnie, me gusta también. ¿Era víctima? Son víctimas. Sí, el gato silvestre, todavía el pájaro ese todavía se burla y le dice cosas. Digo, ¿cuándo gana? ¿Cuándo gana este pobre coyote? Nunca gana. Digo, somos víctimas todos, entonces yo creo que me identifico por eso. Claro. ¿Cuántas mujeres ha abandonado entre esposas, amantes, hijas y meseras? ¿Cómo quiere que me acuerde, además? Y meseras, realmente yo no he andado con meseras. ¿Ah, no? No, 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 yo acerro de... No, no, ya es otra onda, ¿no? De enervarte para arriba, pues, ¿cómo crees? ¿De enervarte para arriba? Ah, no sé, a lo mejor hay una mesera que esté muy bien, no me acuerdo, ¿no? Y abandonar, nunca abandono a la gente. Porque siempre regreso con las personas, porque me extraña, ¿no? Les hablo y me reconocen, ¿cómo ha estado? ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Pues tenía negocios, mi vida, y entonces regresé y encantadas de la vida. ¿Alguna vez le dijo usted a una mujer, ahorita vengo, voy por cigarros? No, porque no fumo, es muy feo eso. Claro. Es una gente sana, ¿usted fuma? No, yo tampoco. Qué bueno, qué bueno que no fumo, se dañó a los pulmones. Claro. Bueno, ¿y hay algo que a usted le dolería que le hicieran a usted? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo qué? Pues no se me ocurre. En mi familia. Pero pues a uno siempre le duele que le pisen un callo, ¿no? No se asimida, vamos, ándale. ¿Cuál es su callo? Pues yo creo que las mujeres. ¿Alguna lo ha lastimado? No, mire, no, no, no me ha lastimado porque... Pues yo entiendo que no, mi vida, que porque no se puede, que porque tú entiendes que mi posición en la sociedad y que qué van a decir de mí. Bueno, pues no hay tos, no hay tos, no le decimos nada. Nos, nos retiramos, tú te vas por tu lado, yo por mi lado y cuando se calmen las cosas, pues regresamos, pues si no hay tos. Bueno, dígame, ¿cuál es la técnica más eficiente para evitar que la policía le reclame la manutención de las niñas, de sus hijas? Pues yo no sé, pero no me reclaman nada. No, nunca pusieron una... ¿Una demanda? Sí, con tu ser. No, pues ¿por qué? Si yo no me fui. Dígame, me fui, pero no las abandoné. Claro. ¿Y cómo comían ellas? ¿Alguna vez usted se lo preguntó? Pues yo creo que con la boca, me imagino, como todos. Y con las manos a veces, no así con el tenedor. Bueno, realmente... Porque yo sí les enseñé a usar el tenedor, el cuchito, les le dije a mi mujer, mira, están muy chiquitas, pero que agarren así bien y levanten el dedito, que es de elegancia, ¿verdad? El dedito este. ¿Así? Sí, porque si no se ve mal cuando así. No, no, así el dedito de elegancia. Bueno, Marcelo, cuénteme cuál es el episodio más bello en el que usted abandona a una mujer. Bien, gracias. ¿Cómo el episodio más bello? Bueno, la verdad se siente cierta de que no mi vida que no y que se agarran los pantalones y que hasta se le caen a uno de los jalones. Es decir, mi vida, por favor, ¿no? Y de repente eso de tener el valor, porque a uno le duele, a uno le duele, pero no, no, uno puede decir, pues ahora me quedo, pues no. Pues hay que ser machín, ¿no? Desde cómo camina, cómo se mueve y todo. Entonces Juan dice, suelta mis pantalones, me estás arrugando, me estás arrugando el traje, me estás arrugando los pantalones, suelta, me voy, ya te lo dije. Y se va uno, se necesita valor, pero como que es bonito en el momento cuando uno suelta el rollo ahí. Marcelo, ¿me podría usted enseñar gráficamente, o sea, físicamente, cómo me abandonaría en esta entrevista con clase, un abandono con clase? Enseñanos, que esté yo hablando con usted y usted se levanta y... Pues abandonarla no, mejor la dejo, pues, ¿cómo la voy a abandonar? Está usted muy bien, no está abandonable. No, hombre, sí. Es más, mire, le voy a regresar su microfonito. Sí. Y pues, hay unos vidrios. Gracias, Marcelo. Y pues, hasta para abandonar hay que tener elegancia como nos lo demostró Marcelo. No se vayan, regresamos con nuestros tres invitados a un debate en el que tal vez por fin las mujeres entendamos qué hay en las cabecitas locas de los hombres que abandonan. Gracias. 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 Gracias.